En el marco de la operación Chicho, la Guardia Civil ha desarticulado una banda especializada en el robo de vehículos de alta gama que operaba en las provincias de Madrid, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Hay ocho personas detenidas por estos hechos, a los que se les imputa un total de 22 delitos, tales como pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, estafa o falsificación de documento público. En una sola noche fueron capaces de robar siete vehículos. También se les considera autores del delito de atentado contra la autoridad y sus agentes por intentar atropellar a un guardia civil que les descubrió Infraganti cometiendo un robo en una gasolinera de Toledo. En los nueve registros practicados, la Guardia Civil ha encontrado cuatro plantaciones de marihuana indoor con las que la banda se financiaba a través de su venta, llegando a ganar más de 800.000 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!